...por el propio presidente de la nación y uno dice, bueno, pero ¿esta no es la Argentina en la que se quemaron básicamente todos los puentes de diálogo pocos días atrás? Bueno, efectivamente, me consta que, si no todos, varios de los expertos que están asesorando al gobierno dicen, necesitamos que ustedes dialoguen para enfrentar decisiones duras que tienen que venir y que tienen que realizarse en común. Así que, esto es, digamos, el mundo al revés. Es decir, cada uno que habla de diálogo, la responsabilidad mayor es del gobierno nacional, pero olvidémonos de cualquier ideología. En cualquier caso, el presidente, sea este el que hubiere, necesita ser el hombre que garantice el diálogo, no el que fomente la pelea. Entonces, todo el mundo habla de diálogo y lo que hace es pelearse. Es una cosa increíble. Y la responsabilidad mayor es del gobierno nacional. Eso no significa decir que todo lo que hace la red es perfecto. Va por otro camino. No, el gobierno nacional tiene esa responsabilidad porque es el gobierno nacional. Entonces, debe superar cualquier tema de encono. Y es tan delicada la situación, Carolina, que debería el presidente de la República inmediatamente crear una mesa de situación, de consulta permanente, tripartita, entre él, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad. O sea, deberían, Zoom por medio, tener todos los días una reunión para evaluar cómo es el día a día, la dinámica de las medidas, la efectividad y ver qué se puede enmendar, qué se puede modificar. Porque con esto establecer plazos de 15 días, hoy la realidad no aguanta. Hoy lo que decidís hoy puede ser algo absolutamente descontextualizado, insuficiente y inadecuado mañana. Bueno, es importante esto que decís, Nelson, porque además en el medio cambian los números, los números de ocupación de las unidades de terapia intensiva, o sea, de la ocupación de camas de pacientes graves. Recién yo miraba algunos de los números de la ciudad por encima del 80% en el caso de la ocupación. Siempre estamos hablando los datos de la ciudad, del sector público. La información también es dinámica y obliga a que las autoridades se vayan amoldando a lo que creían que era un camino, pero rápidamente puede convertirse en otro. Absolutamente, Carolina. Y no solamente en el AMBA. Hoy el diario Río Negro está informando que Bariloche se quedó con una o dos camas de terapia intensiva, o tres o cuatro, nada más. Entonces, para que veamos esta extensión de lo que está ocurriendo. Pero efectivamente, lo que vos decís hoy exige, porque además hay un problema enorme, Carolina, que es la efectividad de las medidas que se tomen. Desde el punto de vista teórico, lo dijimos aquí contigo, con Nico, ¿cuánto? Decime, 15 días, 20 días. Dijimos, hoy epidemiológicamente, lo que se impone es la restricción fase 1. No hay otra. No hay otra. Mientras no lleguen las vacunas. No lo podés hacer. Entonces, no lo podés hacer. Entonces, vos tenés que ver cómo manejas la dinámica conjunta, porque hoy sí que necesitas más que nada un trabajo conjunto en toda el AMBA. Lo necesitas sí o sí, porque si van a abrir los comercios, vos tenés que saber que la gente se transporta, pero no solamente en transporte público. Porque esto es decir, bueno, vamos a restringir el transporte público y la otra gente va en auto. La circulación es la misma. Exactamente. Entonces, hay una circunstancia que es muy difícil en cuanto a la factibilidad de lo que se vaya a tomar. Y si lo que se va a hacer es que yo tomo la medida y vos, si no la cumpliste, he hecho la culpa a vos, estamos liquidados. Sin dudas, Nelson. La verdad es que lo que urge es un clima, al menos, de cooperación. No, incluso en ese contexto hay países donde las políticas han fallado. Pero lo que no me caben dudas es que sin cooperación, la verdad es que el camino es muy sombrío. Nico, en línea con lo que venimos hablando políticamente, ¿quién estaría a cargo de tender ese lazo, reconstruir esos puentes que se quemaron con una discusión política que adquirió niveles realmente preocupantes en los últimos días? Mira, el que baja la orden, pero no el que lo instrumenta, es el propio presidente de la República, Alberto Fernández, su secretario general de la presidencia, mano derecha, Julio Vitobelo, un hombre del PJ porteño, conoce hace muchos años a Diego Santilli, el vicejefe porteño, que nunca cortaron el diálogo más allá de las declaraciones públicas, que son fuertes, pero que en política, digamos, se toleran, son con pes arriba del cinturón, se podría decir, en lenguaje de Vox. Hoy cuando Quiroz, por ejemplo, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, dijo, Rodríguez, Rodríguez Larreta, perdón, en realidad dijo, que no había vacunas en la Ciudad de Buenos Aires, Carla Vicente llamó a Fernán Quiroz, al ministro de Salud porteño, vienen hablando igual desde hace tiempo, entiendo que el viernes, por ejemplo, Santilli se vio con Sergio Berni, que está pidiendo una cuarentena muy dura, y hay después también intercambio, por ejemplo, Interaxel Kicillof, que entiendo que la semana pasada habló, o por lo menos chateó con Rodríguez Larreta, y hay diferentes canales de comunicación. Por ejemplo, hoy el presidente de la República, en un acto en Merlo, dijo que había que dejar de lado las diferencias, y no fue, un presidente nunca hablará por azar, salvo cuando habla por azar, que a veces se le suele saltar la lengua, no a Alberto Fernández, sino a todos, elogió a quién, a un intendente de la oposición, a Diego Valenzuela, que es de Junto por el Cambio. No fue porque sí, fue como un gesto. Más allá de eso, después siguieron las críticas de los funcionarios nacionales y bonaerenses a la ciudad de Buenos Aires. El propio Santiago Casciarónico, que después te quiero pedir una reflexión al respecto. Vamos a escuchar justamente las declaraciones del presidente que venías mencionando. Son tiempos muy difíciles, muy difíciles, que no se resuelven haciendo política en este contexto. En este contexto tenemos que hacer como hacemos con Diego. Nos olvidamos de la política, digo que te hace falta, Alberto necesito, y tenemos que estar juntos, trabajando. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Y olvidarnos del resto. Porque ninguna coyuntura política nos autoriza a dejar de valorar la vida. Ninguna coyuntura política nos autoriza a no valorar la salud de los argentinos y las argentinas. A ver, a ver. Increíble. Esto, bueno, no es como una contradicción, una escena que encierra una contradicción, Nelson. A ver, te veía la cara, por eso quiero darte este pie. Bueno, yo no puedo creer esto. La verdad que, por suerte, es difícil en los registros. Porque hay que decirle al presidente de la República que es al revés. Lo que hace falta es política. Le puedo decir, se ve que el presidente de la República tiene otro concepto de que es la política. La política es esto, no la politiquería. La política es que vos te juntás con el otro, que piensa distinto, y dice, vamos a acordar. Hay que decirle al presidente de la República, hoy acaba de redefinir nueva... No sé qué es la política para el presidente de la República, si no es eso que él dijo que no es la política. La política es eso. Es decir, vos te juntás, Carolina, Nicolás... Bueno, mira, yo sobre esto pienso A, pienso B, pienso C. Bueno, se debate, además, porque el debate en la política real no es para ver quién gana. El debate es para ver cómo se enrique, cómo me enriquezco yo, cómo se enriquece Nico, cómo te enriquece... Ah, mira vos, Nico dice que... Yo pensaba que era A, pero él dice que B, puede ser que era interesante, vos decís que C. Eso es la política. Lo que hoy estaban haciendo con, digamos, Valenzuela, es la buena política, hay que decirle al presidente de la República, que se ve que, digamos, está en una nebulosa conceptual, para poner un término generoso. Y te pregunto, Nico, ¿qué pasa con el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, que ha sido uno de los más agresivos y uno de los que politizó más, ¿no? Cualquier apreciación sobre la gestión de la pandemia, ¿no? Entre otras cosas, diciendo que la oposición casi no tenía derecho a reclamar o abrazar la bandera de la educación, ¿no? Sí, dijo también que celebraba los muertos. Obviamente no se conoce a un dirigente opositor que está festejando muertos del COVID. A ver, esto es así. Quienes eligieron y están decididos, y se lo dicen a Kicillof y a Alberto Fernández, a avanzar políticamente sobre Rodríguez Larreta, son Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Creen que empezó la campaña electoral y que Rodríguez Larreta está usando estas reuniones de consenso para posicionarse como posible líder de la oposición. Y están seguros, además, que detrás de Rodríguez Larreta está Mauricio Macri, que Rodríguez Larreta es una especie de títere, digamos, o que las decisiones de Rodríguez Larreta las toma en realidad Macri, cuando me consta que la relación, aunque es buena, es tirante y Rodríguez Larreta se considera jefe de sí mismo. Eso es lo que piensan. Ahora, eso contagia parte de la dirigencia acá, y también en esta coalición, que es bastante singular del Frente de Todos, hay dirigentes que se ven obligados, y esto no les quita responsabilidad de lo que digan, a decir cosas que en realidad tal vez no piensen, para calmar, digamos, a las fieras. Digámonos así. Sí, porque si Cristina Kirchner y Máximo Kirchner dicen, hay una gran frase de Máximo Kirchner sobre Rodríguez Larreta, que alguna vez reprodujo nuestro colega y querido Eduardo Van Der Kooi, que es la siguiente, hay que pisar al pelado por Rodríguez Larreta, lo dijo hace un tiempo, y en eso están. Por eso le sacaron la coparticipación, y por eso siempre la pelea. Ahora, el gobierno entiende, parte, la otra parte de la coalición de gobierno, que más allá de lo que se diga, tal vez para aquietar un poco el enojo, quizás, del cristianismo, es imposible, imposible, imponer nuevas medidas o restricciones en el AMBA, si no están los tres jefes políticos de ese distrito de acuerdo. Es imposible. Es imposible, ya lo vimos. Alberto Fernández, en un decreto, intentó que no haya clases en la provincia de Buenos Aires. Rodríguez Larreta fue a la justicia y lo frenó. Ahora todos están de vuelta reacomodándose. Son políticos, y hay que entenderlos, que funcionan y empiezan tal vez de un modo distinto a lo que podría entenderse como un diálogo lógico. A ver, pero yo pienso, qué chiquitos están pensando. Este es un momento histórico a nivel mundial. Nelson, ¿no? O sea, pensar en la cosa chiquita, la riña para las elecciones de medio término, quién se piensa, es no ver el elefante en la sala, ¿no? Bueno, es lo que estamos viendo ya desde hace meses, porque hay dos cosas que quiero decir. Esto no se termina dentro de una semana, 10 días, 15 días, 20 días, un mes. No, no se termina. La segunda ola duró en Europa meses, cuatro o cinco meses. Digo, para que nos demos cuenta de lo que vamos a tener que enfrentar como dificultad. Es increíble que no se den cuenta. Pero lo más tremendo, Carolina, es cuando vos lo ves en retrospectiva, porque la segunda ola, digamos, la evolución del virus, la dinámica, le da una ventaja al hemisferio sur. El hemisferio norte adelanta lo que va a venir. Por lo tanto, en diciembre, el presidente de la República, en vez de estar anunciando dosis de vacunas que no iban a venir, debió haber llamado a Rodríguez Larreta y aquí sí lo hacía decir, miren, vamos a tener esto, no vamos a tener vacunas, y en marzo tenemos la segunda ola acá instalada. ¿No es cierto? Esto es lo que debió haberse hecho, porque entonces se estarían enfrentando mejor problemas que hoy son dramáticos, porque el problema no es solamente la falta de vacunas, el problema no es solamente la falta de camas, tanto de terapia como de generales, el problema es la falta de oxígeno, el problema es la falta de otros insumos, porque vos para tener una persona en respirador, no es que solamente le pones el respirador y ya está, tenés que tener la sedada, dar la medicación como corresponde. El profesional que acompaña. Totalmente, todo. Entonces, todo es un tema que debió haberse planeado en diciembre. Hoy podríamos estar un poco mejor, que ya significa mucho, estar un poco mejor en el medio de toda esta circunstancia significa mucho. Y entonces, se estaría corriendo no de atrás, sino que se lo vería venir. Vos tenés otra chance cuando lo ves venir y no cuando corres detrás, porque cuando vos lo ves venir, ves que hay en el frente. Cuando vos corres detrás, no sabés qué pasa en el frente. Sin dudas. Nelson, me gustaría repasar con vos lo que sabemos sobre la provisión de vacunas. Después quiero hablar sobre toda la logística de la vacunación, que siempre me parece que vale la pena reforzar esa información y el análisis de lo que está sucediendo en la Argentina. Pero, ¿qué pasa con la provisión? Yo siempre tengo una pregunta. ¿Pudo la Argentina, por ejemplo, haber solicitado más vacunas del fondo COVAX? Sí, efectivamente. Bueno, lo reconoció el otro día un funcionario del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Que la Argentina no sé por qué, o creída que con AstraZeneca solucionaba el problema, cosa que era un error, no pidió esto. Y el problema es que cuando vos no lo pedís en tiempo, no hay más porque otro país se lo llevó. Entonces, este es el problema. Entonces, es increíble estar hablando de una ineptitud de esto que estoy marcando, de prevenir las cosas como corresponde y de no tener información que nosotros los periodistas veníamos dando en su momento, Carolina, y que como consecuencia de esto éramos casi descalificados. Pero olvídate de esto. Nosotros aquí, contigo me acuerdo un viernes con Franco Mercuriali, dijimos, Rusia no tiene posibilidad de darle a la Argentina 10 millones de vacunas. Lo dijimos en noviembre, ¿no? Me generó otra una cosa. Bueno, hemos llegado a, ¿cuándo? Mayo. Rusia no le dio a la Argentina 10 millones de vacunas. Entonces, lo que es increíble es que el gobierno, si lo sabíamos nosotros, Carolina, ¿cómo no lo sabía el gobierno? Porque cuando vos tenés este panorama, vos entonces sabés, decís, bueno, este no me puede dar esto, voy a recurrir a otro lado. Lo que el gobierno hizo con Pfizer y con Moderna fue un error grosero de soberbia política y apreciación que hoy la ha deprivado a la Argentina vacunas más, vacunas menos, tal vez, de 2 millones de dosis. Que mirá vos lo que significaría hoy en el medio de esta penuria mendicante de la Argentina por una dosis. Sin dudas, Nelson. Bueno, recuerdo que esa información en noviembre se desprendía básicamente de seguir incluso algunos periodistas independientes que en Rusia reportaban que había quejas por un inicio muy a cuenta gotas de la vacunación con la Sputnik V. Por supuesto, estamos hablando de un territorio vastísimo, una población vastísima, una complejidad muy grande. Entonces, uno se preguntaba, bueno, ¿y cómo le van a dar prioridad en ese contexto a la Argentina en la provisión de la vacuna? Por supuesto, la posibilidad de la fabricación de la Sputnik Vida abre un horizonte mucho más luminoso para la Argentina, ¿no? No, sin duda, por supuesto. Pero a esta altura había toda una ilusión de la que la Argentina iba a tener millones de vacunados que hoy los tiene en forma incompleta. De las dos dosis estamos teniendo... Casi no llegamos al millón, ¿no? Fíjate vos, ¿no? Y esto que además que está reclamando hoy el gobierno de la ciudad en relación al tema de las vacunas es porque si la ciudad va a recibir la dosis de Sinopharm, va a dar la segunda dosis allá vacunados y se queda sin vacunas para darle a la población que todavía no tiene ni siquiera una dosis. ¿Te das cuenta? Este es el problema. Bueno, a ver, Nelson, ¿hay algo que incluso lo informó el ministro Goyán, el ministro de Salud bonaerense, días atrás en su cuenta de Twitter, que te acordás vos que discutimos aquí que el propio intendente de La Plata se había enterado por Twitter, realmente un porcentaje muy importante sobre una muestra de casos de COVID-19 de la cepa de Manao. ¿No? De la variante P1. ¿Qué implica esto? ¿De qué manera complejiza la gestión de la pandemia, siendo que son mucho más transmisibles, no? Bueno, esto precisamente, Carolina, la transmisibilidad es un elemento hoy muy inquietante, porque además se ve, se ve en cuanto a la cantidad de casos que hay que siguen siendo realmente muy alto. Entonces, obviamente, y además, esta idea de que, recordate, en Brasil, la cepa Manaos mostró dos cosas. Primero, que tiene capacidad de infectar a personas que ya habían tenido la enfermedad, y segundo, que tiene la capacidad de infectar a personas vacunadas, que tienen cursos más leves, pero que igualmente las sufren. Y el problema de la persona vacunada, cuando se contagia con el COVID, no es tanto ella, sino que tiene la posibilidad de contagiar a otros. ¿Te das cuenta? Entonces, es un problema realmente para la Argentina. A mí no me sorprende que esté la vacuna de Manaos, en cuanto se empezara a hacer el análisis genómico de la cepa, iba a aparecer la vacuna Manaos, como está apareciendo la vacuna en todo el país. Y ahora, con todo este temor que genera la vacuna india, también la vacuna, la cepa india. Para que veamos lo fundamental, Carolina, que es apurar, apurar el proceso de vacunación. Porque aun cuando no protejan totalmente las vacunas que hoy dan, permiten alivianar el curso de la enfermedad para que el que, estando vacunado, se hubiera contagiado nuevamente el COVID. Bueno, a ver, Nelson, ¿de qué manera se puede...? Vos la semana pasada, cuando yo te preguntaba por esa cuarentena larguísima que tuvo la Argentina, por supuesto con niveles de acatamiento, desparejos también, porque la Argentina tiene una población y porcentajes de población vulnerable muy, muy grande, para los cuales es imposible cumplir estrictamente una cuarentena por una cuestión de subsistencia. Eso hay que entenderlo. Ahora, considerando lo extensa de la cuarentena en la Argentina, uno, lo que sabía es que no necesariamente tenía que ver con bajar un nivel de casos, ¿no? Porque la Argentina tuvo muchos casos de COVID-19, pero sí con robustecer al sistema sanitario. Vos decías la semana pasada, no está lo suficientemente robustecido para la segunda ola. O sea, ¿qué se tendría que haber hecho y qué se puede hacer ahora para eso? Bueno, lo que está muy bien la pregunta. Lo que se puede hacer ahora es difícil, porque cuando vos tenés corriendo algo de atrás, por eso decía yo las dos visiones, vos, digamos, estás apagando el incendio todos los días. Se debió haber previsto esto en diciembre, se debió haber tomado en cuenta. Sí, después no venía, pero era imposible que no viniera. Se debió haber tenido en cuenta esto para ver cómo se maneja un sistema sanitario que hoy está mucho más recargado, digamos, y muy complicado. Y además, inclusive a diferencia de lo que pasaba el año pasado, fíjate vos, el año pasado nosotros estábamos con el tema de las camas, nunca llegamos a una situación de la tensión de hoy día en donde no hay más camas o en donde no hay más oxígeno. Además, vos te acuerdas que el año pasado eso en la Argentina afortunadamente no ocurrió. Este año sí. Significa que no se tomaron las medidas, digamos, atinentes de prevención que se tenían que tomar. ¿Por qué? Porque esta segunda ola irrumpe de una manera. La curva del año pasado, si uno lo ve, es una curva que va aumentando lentamente. Esto, cuando vos ves algunas curvas, es así. Aumenta casi de un día para el otro y el sistema no está preparado para esto y está clara, está clara. Gracias. Gracias.